¡Vamos arriba, compadre! ¡Dice! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dice! ¡Júntate! ¡A dónde está la gente de Tabasco! Yo soy un muchacho guapo para papir y tal, y les traigo yo mi ritmo porque les va a gustar Cuando toco mi teclado lo hago con emoción, y llevo en mis sentimientos todo y con mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Eso! Yo soy un muchacho guapo para papir y tal, y les traigo yo mi ritmo porque les va a gustar Cuando toco mi teclado lo hago con emoción, y llevo en mis sentimientos todo y con mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración, lo hago con sentimiento con todo mi corazón ¡Ahora! ¡Es que! ¡Ella! ¡Vimos amorcito! ¡A pulpo! ¡Ay! ¡Ay papá! 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 Queremos las palmas arriba Queremos las palmas arriba Toda mi gente las palmas arriba Campeche las palmas arriba Everybody las palmas arriba Que se sienta bonito Palmas arriba Que se sienta bonito Palmas arriba Que se sienta bonito Palmas arriba Que genial El aplauso bonito para ustedes muchachos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Ahora si ya se cansaron ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?